La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por más de 500.000 euros la rehabilitación parcial de su antigua sede en la Plaza de la Marina de la Capital. El proyecto contempla la actuación sobre las fachadas, que son las partes más deterioradas del edificio y sobre sus tres vestíbulos principales en el interior. Asimismo incluirá la sustitución de la instalación de iluminación artística del exterior. Según el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, esta actuación es importante para la conservación de este edificio emblemático que data de 1954 y para su ubicación en pleno corazón de la capital, porque está entre el centro histórico y el puerto.